y nada es el único es el único chance y lo malo que este va a ser un castigo con el corazón en la mano porque en verdad quisiera que ganara sergio un chico excelente pero no veo a nivel de gameplay que lo pueda ganar también hay que ser realista mano no siendo realista es muy difícil el gol está muy bien y sergio está en su peor momento entonces la verdad que si es muy difícil pero me encantaría pero por todo lo que dijiste porque no sé si lo vamos a volver a jugar a ver jugar por lo menos no en ese acá no es que hay algo confirmado quizás sí pero estaría difícil porque no ha tenido ya una temporada y media mala sergio muy serio muy serio bien 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 el príncipe estuvo muy bueno veamos qué pasa no sé partida extraña se vino con bárbaros de élite ambos jugadores uno utilizando el gigante que es un poco más básico y de parte de egor con su mazo querían ver a egor jugar mortero pues aquí lo tienen morteros con bárbaros de élite bueno un comienzo un poquito mejor para para egor por lo que estamos viendo decide tirar desde atrás los bárbaros de élite bola de nieve para ciclar y barba también es pitagos divididos por parte tranquilo y tranquilo de hecho me está gustando un poquito más para egor si está quemando el elixir no sé si le convenía mucho acá muy bien posicionado el mago eléctrico hay que decirlo buen micro esperó con paciencia lo va a lo va a cubrir con algo bueno no no le conviene no con minero no tiene un minero para taparlo no no decía si sergio si sergio iba a combinar si va ahí va nada de ataque no no ahí va nada de ataque no y acá tenemos un mortero hijo en lo justo le tira ese el tema de ese gigante es que se lo van a fumar en pipa en todo esto me gusta el espíritu de curación epa el espíritu de curación no estuvo tan terrible lo que pasa es que no 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 hay herramientas de sergio para llegar tiene cazador y bárbaros eso te voy a decir cazador y bárbaros y cazador y bárbaros es difícil muy difícil muy difícil para esa bola perfecta de parte de locochón de no es que mucho nivel ahí también las mecánicas son perfectas igual no está cómodo este match y ya mira empezó con el city yo te he hecho un cuento mano yo quiero ver cómo sergio va a llegar yo quiero ver cómo se va a llegar no debería poder porque incluso con pescador también tiene cazador tiene no solamente tiene bárbaros de lit sino que también tiene cazador es que no hay mucho que hacer ahí está tratando de avanzar mira cómo se le complica tiene una buena pescada pero le desaparecen a ese gigante sergio se está aguantando creo que este más es que tiene bola de fuego corriendo a la gente muy bien la bola de fuego predictiva le sale buenísimo aquí a ego y complica la situación para el jugador mexicano lo vemos ahí en las cámaras está un poco nervioso le vuelven a hacer el sin city le ponen el mortero de manera defensiva en el triple x y te pregunto mano la rotación de ego es tan rápida que le van a poner un doble de mortero verdad no no le va a funcionar va a empezar de mucha estructura y va a poder ciclar mucho puede ciclar mucho de torre puede tener muchos mineros si quieres para empezar a raspar la torre más dura muy buena otra bola de fuego de parte de igual está jugando este chico con distinto es un distinto ahí ya le puso ofensivo cuando veo desde atrás el gigante así que está muy bien tiene que adelantar al pescador y ya está preparando porque ya tiene otro mortero eh el siguiente puede venir defensivo si quiere para para no para que no moleste el gigante ahí va a venir otra bola de fuego adelantada no tiras nada ahí bien el espíritu que lo tira desde atrás me gustó también aquí serio ramos adelante pero le pega una vez está hasta que puede ser la presión señores lo que estábamos buscando sergio ramos saben que tiene una bola de fuego acá la tira rápidamente pero no es suficiente las mecánicas rápidas de pueden hacer la defensa le viene con un minero ofensivo que se viene el pescador que pesca como digo yo el mago eléctrico que no me gustó el posicionamiento porque yo también pensé yo también pensé que pegaba pensé que la salpicadora iba a hacer que le pegue a torre no le pegue a torre por muy poco eso le sale bien a sergio ramos pero está difícil no no pegó de vuelta ego es un distinto es un distinto con esta mecánica va a rotar demasiado rápido ahí le van a poner un gigante en el puente y no hay nada que hacer chicos esto es gigante igual play para ego y le va a poner uno cero esto y sigue sergio ramos en una mala racha lamentablemente para el mexicano pero las cosas como son ego superior no me voy a mojar con el macho igual creo que estaba para más para ellos igual hay que hay que jugarla como ego hay que tener estas manos consistentes con esas mecánicas hermosas de fuego buena de nieve 160 de vida torre y partida para ego que se pone uno cero sobre sergio igual de macho era para ego el ganador para mí no sólo es alto de ps y espero que todos ustedes estén igual de felices y lo tienen que hacer siguiéndonos en las redes redes sociales apoyando muchísimo follow en en twitch y suscripciones en youtube mano la posible última partida de la temporada regular de la crl de otoño ya empezó el ego mira el ego no 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 un ultraciclado se trajo miren el mazo de el mega ciclo de bárbaros y no me digas que esto es con furia también creo que es el de furia verdad ya lo vamos a ver pero miren el mega cycle que se trajo será será el de furia así solo que la win condition son los bárbaros o es el del gigante noble no puede ser el del gigante noble puede ser el del gigante noble sólo usa dos espíritus no tres por eso estoy un poco anonadado lo que recibo el ego me sorprendió el gol es guau saque me recuerda esto tuyo en brasil cuando se pone un mazo de ciclado rapidísimo adrián piedra en contra de código código me acuerdo contra código si legal iguales de nuevo es de gente nobles se le salió muy bien a pero ahora que hay que agarrar por torre esto es torre por torre esto es torre por torre pero bueno igual como para el globo donde tiene un globo tumba torre sergio si era el de gigante noble yo pensé que el de gigante no habla de él era de sólo dos espíritus pero bueno no sé este es egor puede hacer lo que le dé la gana dios tiene que tiene que no parar de atacar para que para que no le puedan tirar globo y no para atacar como loco muy buena la pescada está preparado le va a dar solo un golpe y de hecho no me gustaron los barriles de los barriles de bárbaro los barbaros me gustaron los eborgs para nada se complicó ahí solito sí 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 complicó se complicó congelar acá en el globo que es lo complicado y listo listo no hay igual 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 sin duda alguna no tumba no tumba pero fue un buen daño necesitas ya mismo tumbar una torre de egos y quiere ganar este macho está dificilísimo me mojo que esos bárbaros él mismo se arruinó voto soy del ix y mira ahí se está preocupando muy bien muy bien pedazo de bola de fuego el rey acá se le ha jugado ahí viene veamos si el ciclado la genialidad ojo ojo pero mira el daño que está haciendo la torre ¡Ah, ah, ah! ¡Latire! 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 ¡No gana, Igor! ¡No ganes, digo! ¡Pega! 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 ¡Céntalo! ¡Céntalo! ¡Puntoy! ¡Puntoy! ¿Qué te hicieron amigo? Tira el celular! ¡Está enojadísimo! Y, Igor lo que acaba de hacer... Lo que acaba de hacer Igor...